¡Gaco! ¡Gaquito! ¡Mamita! ¡Tengo un gato! ¿Qué pasó mamita? Aquí traigo una sorpresa ¿En serio mamita? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Un chanchito! ¡Pi! ¡Gracias mamita! ¡Es casi parecido con mi chanto chunta! ¡Negrito todavía! ¡Y su colita igualito! ¡Miren! ¡Machito todavía! ¡Yo quería y es machito! ¡Ayúdenme a poner su nombre de mi chanchito! ¡Gracias mamita! ¡Y acá pillaquito! Ahora sí podemos hacer un chanchito grande de chicharrón, ¿no? ¿Chicharrón? ¡Nope mamita! ¿Para eso me has regalado el chanchito chiquito? ¡Entonces no quiero! ¡Pero ese chanchito chiquito es hermoso, bonito! ¡No importa el grande, le hago chicharrón! ¡Ya puedes mamita! ¡Rápido! ¡Entonces en tu cumpleaños hacemos chicharrón! ¡Ya tienes un chanchito! ¡Ya mamita! ¡Ya papito! ¡Ahora sí es momento de bañarse! ¡Hasta la próxima! ¡Ya mamita! ¡Es! ¡No! 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 Audio jump Te voy a hacer chicharón porque voy a esperar a mí Audio jump Audio jump Audio jump Audio jump Audio jump